¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo, me da mucho gusto saludarlos, ya es jueves, casi casi fin de semana y aquí en el puerto de Tampico los valores de temperatura se siguen registrando cálidos, ya tenemos una temperatura de 30 grados centígrados con una sensación térmica que se reporta en 35 grados, mucho calor se está sintiendo en nuestra zona y en el transcurso de estos próximos días vamos a seguir registrando valores de temperatura bastante similares a los que tenemos en este momento. Humedad relativa del 74%, punto de rocío 24 grados centígrados, el oleaje hasta el momento se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura con un puerto que permanece abierto a todo tipo de navegación, el viento aquí en nuestra zona se está registrando a una velocidad de 23 kilómetros por hora proveniente del sureste y la presión atmosférica se encuentra un poco baja registrándose en 1.011 milibares, lo saben la presión atmosférica normal en nuestra zona es entre 1.012 y 1.013 milibares. Vamos a ver el mapa del territorio nacional porque vaya que hay mucha información que proporcionarles y todo esto se referente a lo que sigue ocurriendo en el océano pacífico con este tema denominado mar de fondo, todavía se va a seguir registrando inestabilidad, en el transcurso de estas próximas horas todavía se están pronosticando que se estén registrando olas cercanas a los 4 metros de altura y que prevalezca esta inestabilidad. Aún dado a esto todavía el océano pacífico está generando importante entrada de humedad al interior de la República Mexicana, esto va a generar algunos nublados y precipitaciones sobre todo hacia el occidente, parte del centro, sur y sureste de nuestro país. Tenemos esta baja presión, esta baja presión se asocia casi siempre a mal tiempo, esto va a estar generando algunos nublados importantes sobre todo en el transcurso de estas próximas horas principalmente para la porción centro de nuestro país. Esta corriente en chorro que podemos apreciar que está ubicada hacia el noroeste mexicano también estará generando algunos nublados importantes, eso sí, en nada estará afectando los valores máximos de temperatura que se siguen pronosticando bastante cálidos para toda esta zona del territorio nacional. Aquí en el litoral del Golfo de México en el transcurso de estas próximas horas todavía vamos a continuar con este evento de surada, se espera que esta surada todavía siga registrando condiciones en cuanto al viento se refiere cercanos a los 40, 50 kilómetros por hora. Es por eso que en el transcurso de la noche sobre todo estamos sintiendo un poquito de viento con rachas de carácter moderado a posiblemente fuerte. Esto no tiene nada que ver con evento de norte, solamente son suradas que por lo regular están asociadas a temperaturas cálidas sobre todo en el transcurso de la tarde. En el transcurso de estos próximos días aquí en el puerto de Tampico como les estaba comentando vamos a continuar con condiciones bastante cálidas sobre todo por la tarde. La probabilidad de precipitación se va a seguir registrando en un 10%, eso sí, todavía no se descarta la presencia de algunas precipitaciones muy ligeras y dispersas. Digamos que ni las vamos a estar sintiendo pero sobre todo en el transcurso de la madrugada es cuando posiblemente se llegue a registrar esta ligera inestabilidad. Algunas nubecitas solamente que pudiesen estar dejando algunas precipitaciones. Pero eso sí, para este fin de semana, condición de temperatura cálida aquí en el puerto de Tampico y como les comentaba, muy baja probabilidad de precipitación. ¿Qué está ocurriendo en este momento en el Atlántico? Ya desde el día de ayer les habíamos comentado que había una zona de inestabilidad. Esta perturbación subtropical se localiza aproximadamente a 300 kilómetros al sureste de Charleston, allá en Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Hasta el momento se mantiene como semiestacionaria y no representa riesgo alguno para el territorio nacional debido a que se localiza aproximadamente a 1.430 kilómetros de distancia de la península de Yucatán. Este sistema presenta ya entre un 70 y un 80% de desarrollo ciclónico. Recuerden, de formarse un ciclón sería un ciclón atípico fuera de temporada. Hay que recordar que la temporada de huracanes inicia este 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre en lo que respecta al Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México. Y el 15 de mayo da inicio oficialmente la temporada de huracanes en el Pacífico Mexicano. En el transcurso de estas próximas horas, se espera que las condiciones de inestabilidad con esta zona todavía prevalezcan y como les estaba comentando, va a seguir generando inestabilidad. Algunas rachas de viento fuerte, hasta el momento presenta rachas de 40 kilómetros por hora, vientos de 30, pero se espera que mientras se esté alimentando en el Atlántico, siga tomando fuerza y que las rachas de viento probablemente se sigan incrementando ya en el transcurso de estas próximas horas. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Recuerden que regreso con más información minutos después de las 3 de la tarde. Buen provecho para toda la gente que ya está comiendo y agradezco el gentil patrocinio de mi vestuario del día de hoy y como siempre de Kulanchik. Gracias.